El martes 15 de mayo será asueto en Pérez Celedón con motivo de la celebración de San Isidro Labrador. Así lo comunicó el Ministerio de Gobernación y Policía, institución que aprobó conceder el asueto a los empleados públicos del Cantón. Sin embargo, no se concede ese asueto a los oficiales de la Fuerza Pública, ya que por su labor no se puede ver interrumpida. En cuanto al Ministerio de Educación Pública, tampoco tendrán este día como asueto. Existe un convenio centroamericano de cumplimiento de los 200 días, donde se establece que la jerarca del Ministerio de Educación Pública es la que tiene que ver con el calendario escolar. Ahora, desde hace muchísimos años, en ningún cantón se da, por ejemplo en este caso el 15 de mayo. En el caso nuestro tampoco, en el sector de educación, el 15 de mayo no es libre para los educadores.